Muy pero muy buena tarde amigos de YouTube, les saludo desde mi canal Arte Moda y Plantas Liliana Muñoz desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali en la República de Colombia. Ya saben amigos que soy orgullosamente colombiana. Amigos quiero mostrarles una planta rara que me ha nacido en el jardín y parece que es una planta de sol puesto que nació en medio de una veranera y ya se las voy a mostrar. Bueno miren, bueno las veraneras en este momento están en reposo y la planta rara que me ha nacido en el jardín es esta señorita que es preciosa. Miren no sé qué planta será, déjenme en los comentarios si ustedes la conocen, de qué nombre la conocen. Miren es preciosa, no sé me parece que un día se las mostré cuando estaba más pequeñita pero ahora ya mi esposo me dice que la saque de aquí porque ya miren la veranera la está como apachurrando o ella ya creció mucho. Eso fue. Bueno amigos vamos a sacar esta señorita de aquí que me parece muy hermosa. Parece que fuera una variedad de pizzia pero la verdad no sé. Me encanta esa coloración que tiene, ese tono de hojas. El color es preciosísimo. Bueno vamos a preparar, a buscar la maceta y a preparar un buen sustrato. El mismo sustrato que tienen estas veraneras le voy a colocar. Vamos entonces a buscar la maceta y me toca dejarla aquí mismo en el sol porque ahí es donde se ha dado. Muy bien amigos el sustrato que voy a agregar es este, miren. Es un sustrato muy suelto a base de tierra de capote que es esta, la cascarilla de arroz que no me falta y el palito descompuesto. Voy a mezclar muy bien, esto queda una mezcla que drena muy, 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 mucho, muy, mucho. Miren este es el sustrato que le tengo a las veraneras. Entonces como ahí fue que se dio, nació de la nada porque la verdad no la he plantado, ni la había llegado a ver. La verdad nunca la había visto esa variedad. No sé qué planta es, si ustedes saben qué planta es, me lo dejan en los comentarios. Miren amigos, este sustrato como queda de delicioso. Miren, es un sustrato muy suelto. Es el que yo le coloco todas mis plantas y es el que tienen las veraneras, que es mucho más drenante todavía. Porque la veranera requiere un sustrato más, más suelto todavía que las otras plantas. Bueno, ya tenemos aquí entonces preparado el sustrato. Ahora vamos a, les voy a mostrar la maceta en la cual voy a sembrar. Es esta macetica, miren. Es esta macetica del número 18. No le voy a poner una maceta tan grande porque pues ella está pequeña. A medida que vaya creciendo o ahora que la saque voy a mirar. Voy a mirar a ver qué, qué tal. Bueno, por ahí está Sultan y les cuento que está dichoso, está contentísimo porque ya tiene nuevamente un compañero. Ya, ya se quieren, ya se están adaptando poco a poco. Ya han ido adaptándose. Por ahí estaba el señor Duque Polonio. Duque Polonio le pusimos, Polonio le puso una suscriptora que por, ahora no me acuerdo cómo es que se llama la suscriptora. Muchísimas gracias por ayudarnos a colocarle el nombre al gatito. Bueno, vamos a sacar a la señorita de la maceta. Bueno, por aquí está nuestra señorita. Vamos a sacarla con muchísimo cuidado que no se nos vaya a dañar. Miren, está grandota. A mí me parece que un día les mostré que había nacido una plantica por aquí. Que qué planta sería. Pero ustedes nunca me contestaron. Ay, son dos, son dos. Son dos señoritas. Ay, ¿qué es eso un gusano? Ay, he hecho una flor. Ahorita se las muestro. Vamos a sacarla. Voy a tratar de sacarla así con muchísimo cuidado. A ver, no me voy a dañar. Voy a hacerle bien por aquí. No le hice caso a mi esposo de sacarla cuando estaba más pequeña. Ahí vea. Les cuento que está un poquito difícil la sacada porque es que no quiero que se me dañe. Bueno, ya la coloqué. Vamos a colocarla aquí en este platoncito. Quiero que me dañen las hojitas. Amigos, no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido. Miren, ya la saqué, ya les muestro. Vamos a ir por acá a un ladito. Mírenla. Qué planta será. Y miren. Para estas espiguitas así, las dan son las, ay se me olvidó el nombre, las pitonias. Pero miren, son puros hijitos, vean. Son puros hijitos, hay bastantes. Miren, ah no, esto es monte. Bueno, claro que también es monte, sino que es monte bonito. Y mírenla. Miren. Qué preciosidad. Déjenme en los comentarios si ustedes conocen el nombre de esta plantita. Está un poquito deshidratada. Porque hoy está haciendo un solazo. Son las 11 de la mañana, pero vean. Está haciendo un solazo impresionante. Bueno, vamos a poner el sustrato en la maceta para poner esta hermosura. Creo que esta planta es de las que necesita, de pronto una maceta mucho más ancha. Pero por ahora no la tengo. Voy a colocarla aquí. Y como vemos que tiene tantos hijitos, voy a ponerla tal cual está, sin moverle sus raicillas. Ponerla aquí de esta manera. Y me interesa hidratarla. Miren los dos hijitos que tiene. Bueno, vamos a rellenar con sustrato. Hasta completarla. No olviden, déjame en sus comentarios si ustedes conocen esta planta. De qué nombre la conocen. Que si la tienen en su jardín. Qué cuidado le dan. Como les dije, esta nació solita por ahí. Mi esposo dice que de pronto fue que algún pajarito trajo alguna semillita. Y pues hizo su necesidad allí, en la planta. Y miren las bellezas que nacieron. La belleza que nació. Bueno. Bien. Preciosa ella. ¿Qué dicen ustedes? No la voy a ajustar demasiado porque... No, Polonio. Ay, me está arruñando. Miren cómo quedó de bella. Voy a dejar que... Que ahorita con el riego, ella se vaya ajustando. Porque me da susto apretarla así como yo las aprieto. Para que no se me vaya a dañar. Está deshidratada, deshidratada. Y como le quité las... La saqué de la planta donde estaba. Pues siempre se resiente un poquito. Vamos a regar. Bueno, vamos a regar esta hermosa señorita. Amigo, les invito a suscribirse al canal. Activar la campanita. Para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido. Y así ustedes estén enterados. Cuando subamos contenido nuevo. Voy a procurar no mojarle las hojitas. Yo sé que ahora se va a hidratar muy bien. Y ahora que el sustrato baje. Le voy a poner más sustrato. Y vuelvo y riego. Bueno amigos. Miren. ¿Qué les parece? Esta señora. O señorita. Ha quedado preciosa. Aquí en esta maceta, ¿verdad? Ahí. Bueno. Vamos a mirarla. Mejor. Miren. Cómo se ve de hermosa la señorita. Como les digo. Ahora se va a hidratar muy bien. Ah, parece que fuera a florecer. Ay, sí. Miren, 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 miren. Va a florecer. Bueno amigos. Déjenme en los comentarios si ustedes conocen esta preciosura. Déjenme en los comentarios de qué nombre la conocen ustedes. Miren, ella es muy motosita. Es peludita. Parece terciopelo. Y el color. El color es preciosísimo. Los leo en los comentarios. Y miren. Las bellezas que me nacen de la nada en el jardín. Gracias a los pajaritos, creo yo. Ah, ¿quieren ver? Miren lo que me estaba por aquí molestando los pies. El señor duque Polonio. Que en toda parte está metido. Todo lo quiere tocar. Y quiere que lo mantengamos cargado. Yo me siento por allí. Y se me sube en la falda. Miren. Y les cuento que le casca a Sultán. Le pega. Y toca que regañarlo. Porque tiene que aprender a respetar a su hermanito. Miren esto. Polonio. Polonio. Ay, cosita hermosa. Vamos a jugar. Ay, sí. Jugar. Me quieres morder, señor. Me quieres morder, señor. Muy bien, amigos. Que estén muy, pero muy bien. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden de dejar en los comentarios si ustedes conocen esta planta. De qué nombre la conocen. Se parece a la tortuguita. O una epizia. Bueno. Ahí les dejo la inquietud. Para que me dejen los nombres. Y si la tienen. De qué nombre la conocen. Y cómo la cuidan. Esta, por ejemplo. Como les digo. Las veraneras están a pleno sol. Miren. Las por allá están. A pleno, pleno sol. Y ella pues nació allí. Por ahora no la voy a poner directo al sol. Pero sí la voy a poner en una parte donde le dé sol filtrado. Que estén muy, pero muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.